Yo quería transmitir unas palabras de parte de toda Resia Capurtus. Lo primero, felicitar a todos y a todas los premiados, agradecer al Ayuntamiento de Betxo, al jurado, por concedernos este premio, que es una recompensa al trabajo y al esfuerzo de las 63 entidades, asociaciones que conformamos a Resia Capurtus, coordinadora de ONG de Apoyo en Migrantes de Euskadi. Y segundo, resaltar que en un momento como en el que nos encontramos, de crisis económica y de recortes de derechos sociales, creemos imprescindible hacer especial hincapié en un trabajo de sensibilización social y educación en valores, como la solidaridad, el respeto y la tolerancia, que nos ayuden a garantizar el derecho de todas las personas y de eliminar las desigualdades sociales. Muchas gracias de parte de esas 63 entidades. Es que ricas.